Otro, otro, otro! Otro amigo peje sapo! Nunca en mi vida he sentido tanto miedo Esta vez me arreglé solito a cruzar esta isla, la otra vez vinimos con amigos pero esta vez me vine solo, encontré la mata de los peje sapos, miren! Ya amigos, ahora si vamos a cocinar nuestro único peje sapo, para que no se nos vaya a quemar Un caldo bien diferente Hay agua, ahora vamos a meter también al caldo Miren, echamos la salita, miren El peje sapo El que casi se nos va y lo atrapé con la boca Hola amigos y amigas, como están? Una vez más con tu amigo Vito del Mar haciendo nuevas aventuras de peje y cocina Esta vez vamos a ir a sacar los peje sapos a ese lugar de allá donde ustedes pueden ver Vamos a cruzar esa isla Y vamos a ver que tal nos va Ojalá que nos vaya bien que no nos pase nada Vamos a sacar unos 4 o 5 peje sapos para así poder hacer un rico caldo de peje sapos Si te gusta el video, ayúdame compartiendo Déjame tu manito para arriba y tu comentario que tal te parece este video Bueno, ahora si, nos vamos con esta bonita aventura Vamos amigos! Vamos! Vamos amigos, vamos! 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 Vamos a sacar los peje sapos Ahí está Miren amigos Tengo un pecesapo Tengo uno amigos, miren Acá tengo que ser rápido amigos, siempre extrañar Porque estoy solo y no hay nadie que me mire Así que, acá, sí o sí Tengo que ser veloz Saqué otro, miren Otro Otro pecesapo amigos, miren Bueno Vamos a sacar Así de riesgoso Miren otro Otro pecesapo Miren amigos Pezca extrema Diosito, cuídame Uy, el agua Diosito, cuídame, no me abandones ahora Viene, viene, viene Viene el agua, viene el agua Esperemos que se vaya del agua Esperemos, esperemos Dios lo sí Seguimos, seguimos Ya tenemos Ya tenemos Miren Otro, otro, otro Otro amigo Pecesapo Miren amigos El pecesapo Muy bueno Para nuestro rico caldo Vamos Ahí Tenemos que guardar Uno más grande Uno más grande Otro 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 amigos Gracias a Dios Otro Encontré Encontré La mata De los pecesapo Miren Allá les muestro Allá amigos Les voy a mostrar Allá el lugar Porque ahorita No tengo tiempo La ola viene Me deja Unos 5 o 6 minutos Solamente Me deja Poder sacar Si no No voy a poder Está un poco fuerte Amigos Por eso Que tengo miedo Go Otro Otro pecesapo Miren Tremendo Pecesapo Tenemos que sacar Con un gancho Como les dije Más allá Después les muestro Todo Cómo lo hacemos ¡Vaya el agua! ¡Venla con fuerza! ¡Venla con fuerza! Diosito Sálvame No me abandones En este día ¡Ey! Ahí viene La más fuerte La más fuerte No voy a saltar Pecesapo Me da bastante miedo Me van a disculpar Me van a disculpar Estaba un poquito Apaco La cámara No se puede No tengo que limpiar Todo mi cuerpo Está mojado Nunca me había sentido Tanto miedo Esta vez Me arriesgué Solito Para cruzar esta isla La otra vez Vinimos con amigos Pero esta vez Me vine solo Y bueno Vamos a darle Como se puede La última Amigos Saqué otro Otro El agua ¡Ey! Tengo que venirme A este lugar Que es más alto En este lugar Es más alto Y acá es donde Me puedo sujetar Siquiera De esta piedra Porque si no Me tumba A ese lugar Bueno Vinimos bien Y hay que irnos bien También sanos Diosito Llevame a casa Que nunca más Vuelva a hacer Esta aventura Vuelva a hacer Escaparon los Peguesapos Amigos A hora de saltar Se han escapado Todos los Peguesapos Y solo me quedo Esto Se ha roto La bolsa Pero Amigos Me olvidé Traer un Capacho Y se fue Lo peguesapos Miren Pero tenemos Uno De todo Lo que he sacado De los Cinco Seis Siete Creo que he sacado Y los más grandes Todavía se han ido Pero lo bueno Que han visto Cómo se extrae Y este Vamos a hacerlo Con esto Ahí tengo Un poco de marisco Un poco de No he traído Todos los ingredientes Para hacer Un caldo De pecesapos Y lo van a meter Solo a este pecesapo Así es Ahí viene Se gane Ahí viene Se pierde Bueno vamos Vamos por la cocina En donde nos rendimos Vamos amigos Bueno amigos Ya nos cambiamos Y nos vamos A hacer La rica cocina Un pecesapo Va a ser Todo el caldo Van a ver Bueno Triste Porque nos vamos Sin pescar Sin pecesapo Así es No hay bien Ese valle Pero No se puede Vamos Ya amigos Ahora si Vamos a cocinar Nuestro único Pecesapo Porque Nunca te debes rendir Así sea Y bonito Va a ver Cocina Bueno amigos Vamos a cocinar Lo vamos a lavar Y vamos a cocinar Pero ahorita Primero vamos a hacer Eso Porque ya el fuego Ya está listo Lo primero Que vamos a agarrar Es echar Un poquito De aceite Ahí amigos Un poquito De aceite Vamos a echar Amigos La cebolla Vamos a echar También El ajo El ajo Molido Vamos a hacer Un rico Paldito Con algo Increíble Para ver Esos tipos Santeado Amigos Esquisito Ahora si Vamos a poner Las alborias Porque la pobreza No nos va a vender Ni la naturaleza Así en un peguezapo Va a haber caldo No es que Tiene aderezado Miren Lo que me traje Para acompañar El caldito Como iba a salir Harto peguezapos Me traje Para acompañarlo Miren Lo vamos a partir Así en cuatro Y lo vamos a echar En la derecha Un poquito De marisco Me traje El otro Se había ido a marisquear Y me había sobrado Un poco Vamos a saltear El marisco Un caldito Bien diferente Y así amigos Miren Así lo echamos Tiene que se sofría Miren amigos Puro marisco Agarramos Echamos el agua Después que ha sofreído bien Echamos amigos Para el caldito Miren como llegaba A botar el marisco Ese color blanco Que tiene Agarramos el kion Ya bien lavado Lo vamos a poner Cásquer y todo Pero bien lavadito Ahí lo ponemos Ahí miren Agarramos la sal Y echamos al gusto Aquí están nuestras jaibas Jaibas voladoras Vamos a meter también El caldo Miren Tapamos Mientras lavamos El peje sapo Miren el único Que se ha salvado Después del lance Miren esos dientes Que tiene inmensos Este se lava De esta manera Este lava El toque sabor Uno es más que suficiente Los ocho Los siete Que saqué Ya con eso Ya nos mataba Mucha potencia Lo lavamos bien Sacamos las vísceras Ya está amigos Miren El pez más feo Pero El más sabroso Y con más proteínas Y el más rico Cuando está cocinado Ahí ponemos Miren el peje sapo Listo Tapamos Ahora si Vamos a poner la papa Amigos Y ya Uy Mira como está hirviendo Ponemos la papa Porque el fuego Nos gana Y este caldo Está potente Y tapamos Au Quema Quema Ya listo Y ya amigos Ahora si Vamos a echar las habas Como se pone Amigos La jaiba Miren esa rica Jaiba Como se pone El peje sapo El único Que se salvó Pero dio sabor Miren amigos Ya no es necesario Ni echar leche Pero igual Le voy a echar Un poquito de leche Para que le dé más sabor Miren con este Miren este jugo Del marisco El peje sapo La jaiba Ahorita que coce Un poquito más la papa Falta un poquito La papa Y lo bajamos Echamos un poquito De culandro Para cerrar Y listo Nos servimos Y comemos Frente al mar Bien amigos Ahora si Sacamos Listo Miren Un poquito de leche Vamos a echar Para el sabor Nada más Suficiente Para la leche Ahí está Nuestro caldo Agregamos un poco De culandro Y también Vamos a echar A nuestro caldo Para que le dé Un toquecito De sabor Y este es un secreto Amigos El limón Unas cuantas gotitas Y eso es todo Miren Miren amigos Como nos está quedando Este rico caldo Miren la sustancia No movemos mucho Porque si no El pescadito Se hace tiros Aunque no se hace tiros Porque miren Miren el pescado diablo Otros le dicen Diablo Otros le dicen Nosotros lo conocemos Como peje sapo Ya Y la cerveza Dijo nada más De frente Así hirviendo Su papa Su marisco Ahí es nuestro platito Miren amigos Ahí está la sustancia Esta es sustancia pura Esto deben comer Todos los amigos Para que sean fuertes Como visto del mar Su jaiba Más marisco Su verdurita Sus habas Pura sustancia El peje sapo El que casi se nos va Y lo trape con la boca Bueno amigos Ahora si vamos a probar El rico y delicioso plato Nuestro caldo de peje sapos Con marisco Y un poco de jaiba más Que dice esta plática No falte A nadie A ninguna persona Que nos está viendo Ahora si A comer amigos Amarramos Echamos un poquito de limón Y probamos Miren Vamos a probar Amigos Miren El marisco Su papa Y sus habas Buen provecho Con todos ustedes En su punto Vamos a probar Amigos El peje sapo Vamos a probar Vamos a probar Amigos Bien amigos Bien Bien El peje sapo Amigos En el caldo Ya que toda la sustancia Se encuentra aquí Miren A la jaiba Bueno amigos Bueno amigos Comemos Y nos despedimos Mientras tanto Nos está dejando Su comentario Que tal les pareció Este bonito video Y a comer Se dijo Bueno Amigos Y nos despedimos Hasta una próxima aventura Con tu amigo del mar y les deseo un feliz año nuevo amigos con todos ustedes que la pasen muy bonita en familia que no les falte nada y que en este año 2024 les vaya muy muy bien en sus proyectos les deseo todos los éxitos del mundo a todos los amigos que nos están viendo a todos nuestros amigos seguidores bueno nos vemos en un próximo vídeo y feliz año nuevo con todos ah